A ver, pero necesitamos que la mente tenga las manos en el aire A, 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 yeah, yeah Esta nomás la canto para los que depositan diez mil cuando me contratan Así que hoy es gratis, o sea, vengan a ser agradecido Aún sigo en la calle, cajando en la calle A mí no me platiquen que yo ya sea que sabe A mí no me presuman que también usted sabe La boca de la Biblia, pero no está en el que espalde No, no presumo, no lo presumo Sigo controlando sin alcohol y sin rumbo Soy uno de los pocos que no hay golazo a nadie Tengo mis colegas por antiguo en las compadres Tengo que en este estilo en mis hermanos y mis padres Que este gordo vivo y pulgo a las cristales Y me rico en el albergue y en mi fuerte con murales Pero hasta hace ya diez años por eso no escribo en parte Canto lo que vivo y no sostengo ser natales Cerca manes con prestigio que son lobo el dance pase Hablándole lo mismo y usando las mismas bases Este aquí que respeto como escribido con H Hip hop no se hace, hip hop no se nace Palabras de vida libertando a los jugares Cantar de los canales Oye como ser rap por mensaje y no por ser Entretenimiento y ministerio, dos cosas desiguales El rap que te afecta, plasmada en la guerrero Con un ataque en los morales El rap que te afecta, el nuevo nacimiento Con un ataque en los morales El rap que te afecta, rap que no infecta Rap que toda ciencia he confrontado con mis letras Rap que toda ciencia he confrontado con mis letras Rap, 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 rap Yo soy el rap, rap que te afecta Rap que redargulle el espejado cuando escuchas esta bella Es fácil hacer rap, es fácil murmurar Pero que difícil es cantar la realidad Obvio el rap cristiano lo he escuchado comentar Es obvio en los ateos y perversos que nos dejo mis cuidar Lo único que canta nuestra letra Pero aquí en China y en el cielo El rap que no es el rap Cagas, cumbias, bombos Eso sigue rap y no va a parar Y no va a parar Esto lo hacemos así Así que si eres puro, así que si eres débil Escucha lo que es esto, si el rap te va a afectar Rap para reír, rap para llorar La que habla con tureza, tu debilidad Rap para reír, rap para llorar La que habla con tureza, tu debilidad Rap que te afecta, rap que no infecta Rap que toda ciencia he confrontado con mis letras Es el rap que te afecta, rap que no infecta Rap que no infecta, 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 rap que no infecta Una vuelta, una vuelta, una vuelta para Cristo, una vuelta De regreso, de regreso, de regreso para Cristo De regreso, de regreso, de regreso De regreso para Cristo, de regreso Hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado para Cristo Hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro Hacia el otro para Cristo, hacia el otro La mano al aire A tu gloria y orla y adoración al padre La mano al aire La mano al aire Amado a la iglesia, a tu gloria y honra y la adoración al Padre Así lo hacemos y te pones a bailar, pones rap y la venta, te pones a brincar Y esto es para Cristo, solo para lavar, un pasito para adelante y otro para atrás Y en el soldado hay que creer en el micrófono, no lo haces, ya sabes que tal es No es monófono, no lo hacemos así, la bomba ya le tornó Póngase el micrófono en la boca porque es besoso Que se ha llamado para ser un pescador de gente, que predica el trocadito y también al delincuente Que dice que Jesús, si hay esperanza y que solo él puede salvar su alma Habla y no calles, ve por los noches y los valles, por el callejón y por el barrio Habla bandillero y también el saludo Y dice que Jesús nos puede ayudar a salir de esa vida de maldad No calles y sal a predicar, porque mi Jesús vino a votar Lo que él sabe hacer, no es para gozar a que ir Si le escucho, no quiere perseguir Ándale mi hermano, no seas holgazal Si entiendes que la red, la tienes que lanzar Esta red es la palabra de Jesús, que es la saga de tinieblas a la luz Que pase Betel, avéntase un paso Que pase Betel, avéntase un paso Y sabe bailar, y sabe bailar Ya le hemos fijado, que sabe bailar Toda la gente que está alabando a Jesús Y que él me interesa, van hacia la luz Toda la gente que sabe alabar a Cristo Lo hacemos con las manos hacia arriba Lo hacemos con las manos hacia arriba Y en el cielo se oye Lo que en la tierra le cantan Y en el cielo se oye Lo que en la tierra le canta Y en el cielo se oye Lo que en la tierra le cantan Y en el cielo se oye lo que en la tierra le canta